Estoy muy horrorizado por lo que está pasando en mi casa, me encuentro encerrado en la habitación porque ese monstruo tan horrible me está buscando por toda la casa para matarme, no paro de llorar porque ese monstruo ya mato a mi hermano, me siento solo y no tengo fuerzas para enfrentar esa cosa tan horrible, y no entiendo porque ese monstruo entro a nuestra casa, les voy a tratar de contar toda mi angustiante historia porque no sé cuánto tiempo me queda de vida, y lo más triste es que mis padres están en un paseo de la empresa donde ellos trabajan y no regresan después de una semana, y deben estar disfrutando las vacaciones pero no se imaginan por el terror que estoy pasando, me siento un poco seguro porque le coloque el seguro a la puerta y a la ventana, sé que están muy intrigados por saber todo, prepárense porque la historia los va a dejar muy traumados y después que termine la historia, les aconsejo que tengan mucho cuidado porque pueden tener muchas pesadillas en las noches y pueden entrar en pánico. Era un día normal como todos los días, yo me encontraba jugando con la consola con mi hermano menor, estábamos muy entretenidos cuando llegaron nuestros padres y nos dijeron ih pos les dejaremos encargado el apartamento porque la empresa donde estamos trabajando nos van a hacer un paseo y es de una semana, nosotros les dijimos a bueno papá y mamá que la pasen muy bien y estén tranquilos que nosotros nos sabemos cuidar, mi papá nos dijo mucho cuidado con entrar personas extrañas porque es muy peligroso, yo le dije papá nosotros estamos muy grandecitos y nos sabemos cuidar, váyanse tranquilos para el paseo y disfruten mucho de las vacaciones, ellos se despedieron y salieron y después cerraron la puerta, nosotros seguíamos muy concentrados en el juego, cuando mi hermano me dijo estoy cansado y ya no quiero jugar más, me voy para mi cuarto para dormir un rato, yo apague la consola y la tele, y también me fui para mi cuarto. Estaba en mi cuarto viendo una película de terror pero tenía miedo porque es muy terrorífica y tiene unas escenas muy tenebrosas, pero afortunadamente estoy encerrado en mi cuarto y no tengo ningún peligro, cuando de repente escucho un ruido muy fuerte en la sala. Estaba muy asustado por mi hermano me baje de la cama muy rápido. ¿Qué pasa quien está ahí? Me asuste mucho porque sentí que me agarraron la pierna, mire pero me pareció muy extraño porque no hay nada y fui a abrir la puerta para salir, cuando... Muy asustado saqué valor y cerré la puerta muy rápido y le eché seguro, me arrodille y me puse las manos en la cara porque estaba muy preocupado por mi hermano, cuando de repente escucho un grito de desesperación. Apague la luz y no hice ningún ruido para que ese Montruo no vaya a entrar a mi cuarto, me puse a llorar por mi Michael porque debe tener mucho miedo. Pensé y me dije tengo que salir para proteger a mi hermano, pero voy a esperar unos minutos mientras ese Montruo se va. Abrí la puerta y empecé a caminar por el pasillo pero me estaban temblando las piernas de miedo porque presiento que me voy a encontrar el Montruo, pero tengo que tener mucho valor porque tengo que proteger a mi hermano, cuando de repente veo ese Montruo tan horrible en la ventana. Conserve la calma para no alertarlo porque se me viene encima, corrí muy rápido y en medio del susto abrí la puerta entre y cerré con seguro, busqué a mi hermano pero me impresionó mucho porque veo unas manchas de sangre en la cama. Entré y yo y dije no lo puedo creer que ese Montruo mató a mi hermano, cuando me agarran la pierna. Y escucho que dicen hermano eres tú, volteo a ver y mi hermano estaba escondido debajo de la cama. Me escondí dentro del armario con mi hermano para el Montruo no nos fuera a ver, el Montruo abrió la puerta. Le dije a mi hermano que no hiciéramos ruido porque ese Montruo si se da cuenta que estamos escondidos en este armario nos mata de una porque es muy horrible y tiene una mirada macabra. Mi hermano estaba temblando y me decía en voz baja, tengo mucho miedo y quiero estar con mi mamá. Yo le dije no te preocupes que yo te estaré protegiendo y esperemos que ese Montruo salga del cuarto para nosotros salir corriendo. Después que salió ese Montruo no volvimos a escuchar ningún ruido, entonces decidimos salir lentamente y sin hacer ruido. Nos asomamos y no vimos nada nos fuimos caminando por el pasillo, cuando de repente escuchamos pasos. Nos asustamos y entramos rápido a la cocina y agarre un cuchillo y mi hermano agarra un sartén grande y nos escondimos detrás de la nevera y vemos que era el Montruo que nos está buscando. Y se escuchan los susurros muy espantosos. Teníamos mucho temor porque tiene mucha furia, cuando escuchamos las sirenas de la policía. El Montruo soltó un fuerte ruido y salió por la ventana huyendo, nosotros salimos rápido y abrimos la puerta. Y gritamos aquí estamos en peligro ayuda, cuando los policías nos vieron. Dieron la vuelta en la patrulla y llegaron y se bajaron de la patrulla y nos dijeron que les está pasando. Yo les dije todo el horror que nos tocó pasar, porque ese monstruo estuvo dentro de la casa y nos quería matar. Los policías dijeron es un milagro que estén vivos porque ese monstruo ha matado mucha gente. Y cuando escucha las sirenas sale huyendo, nosotros le agradecimos. Y ellos dijeron y sus padres a donde están. Yo les dije mis padres están de vacaciones. Porque la empresa a donde ellos trabajan a todo el personal le están celebrando con un paseo de integración. El policía nos dijo queremos protegerlos y será mejor que esperen a sus padres en la estación de policía. Porque el monstruo puede llegar en cualquier momento, nos fuimos con los policías para la estación. Y cuando llegamos entramos y nos sentamos en la sala de espera y nos pusimos a ver la tele para poder distraer la mente. Cuando pasan las noticias y dicen noticia de último minuto, hay mucha preocupación en toda la ciudad. Porque hay un monstruo que está matando mucha gente, acaba de pasar en un supermercado muy conocido en la ciudad. Que el monstruo acaba de matar mucha gente y las escenas son muy escalofriantes porque quedaron muy desfigurado. Ese y por ser tan fuertes las escenas, no pasaremos las imágenes para que la gente no se horrorice. Se les informan o salir de sus casas, porque hay toque de queda en toda la ciudad. Y la policía y el ejército ya está buscando al monstruo para matarlo para que no hayan más personas muertas. Les estaremos comunicando y ampliando esta terrible noticia. Mi hermano y yo quedamos muy asustados al escuchar la noticia. Y tenemos mucho miedo que llegue a la estación para matarnos, cuando de repente escuchamos el ruido del monstruo. Vemos que varios policías salieron corriendo con los fusiles, un policía nos llevó a búnker para protegernos. Entramos y empezamos a escuchar los disparos. Sentíamos mucho miedo que los policías no sean capaces de destruirlo y entre por nosotros. Cuando de repente dejamos de escuchar los disparos y todo parecía que estuviera en perfecta calma, decidimos salir del búnker para enterarnos que es lo que está pasando, cuando llegamos vemos al monstruo tirado en el piso y todo el cuerpo está lleno de orificios por las balas. Nos alegramos mucho porque el terror en la ciudad ya pasó y nosotros estamos libres porque esa criatura no volverá a hacer daño, cuando se acerca un oficial y nos dice jóvenes ya su pesadilla ha terminado, ya se pueden ir para sus casas y esperar a sus padres, nosotros le agradecimos y luego nos fuimos caminando para la casa. Llegamos a la casa y entramos y lamentablemente quedamos muchos traumas y no nos sentimos muy bien para seguir viviendo en esta casa porque quedamos muy horrorizados, estaremos esperando que lleguen nuestros padres para decirles todo el terror que nos tocó sufrir por culpa de ese monstruo y que busquemos otra casa para tratar de borrar el horror que tenemos en nuestras mentes, si les llega a pasar algo así tengan mucho cuidado para que no tengan que sufrir como nos pasó a nosotros, muchas gracias por escuchar toda mi historia. Adiós. Fin. 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 Fin.